Salimos de la cárcel, metemos la primera, en el oro de y párpel, chile a las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. Que digo yo, tiene que ser importante la tarde de hoy en las ventas para el torero, porque, fíjense, la de gente que viene a ver a Gallo, eh. Cuidado con el, a ver si va a haber un, uy, perdone, es que le digo, justo, ya verás como cuando, cuando es que venga para acá, digo, se va a acelerar y ya le digo, pues le doy en toda la... ¿Quieres que te meta la alcachofa? No, 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 déjalo. Blandito, ay, que le guste. Vamos a dormir un segundito y ya si eso ya, seguimos que tiempo hay, eh. Mama, mama, teta, mama. Le guste, tiene un vicio, tiene un vicio, que es una cosa, así que sujéteme el gallo de la suerte, no se vea que hay que dárselo al torero y tape eso. Dos orejas, gallo, kiki, kiki, así, eh. Hoy dos orejas, a la puerta grande. Y el rabo que me da que lo que le gusta por lo, como agarrar de la manera por detrás, eh. Pues muchas gracias por agarrar a mi compañero que desde entonces, desde entonces es más feliz, mire la sonrisa que tiene. Y lo que haga falta, eh. Ya le veo yo que, eh, me, os, pera puta, venga, pues ya. Y arriba la pilla del gallo y el torero, eh. A cortar ahora. Venga, que soba mucho. Venga. Este, tenemos un sorprendido porque es difícil encontrar aquí a los aledaños de la Plaza de las Ventas a una persona que es por primera vez que vio una corrida, ¿no? Bueno, usted es virgen, ¿no? En esto, ¿no? Sí. La primera vez que vio una corrida. La primera vez, vengo de Argentina. Satisfecho. Muy satisfecho. Hacer su primera corrida, bien, no ha sido traumática como la de muchos, ¿no? Y mucho no me gustó, es diferente verlo en vivo que verlo en la tele, porque vos lo mirás en la tele y parece diferente. ¿No? Fue muy impactante para mí. O sea, su primera corrida fue impactante, ¿no? Fue impactante. A mí me pasó lo mismo en el Calasán con 14 años. ¿Hace 14 años? Me impactó, ¿no? Pero no te lo esperas como es una primera corrida y lo ves. Me impactó, ¿no? Porque es como un tembleque primero y luego sale todo, ¿no? Y impacta, ¿no? Fue impactante, pero a su vez fue bueno por el hecho de que aprendí muchas cosas. Sí, en el turinín siempre queda. Había un montón de cosas que no sé si suceden siempre. Pues vos no nos preocupás que poco a poco las siguientes corridas son mejores, ¿no? Son mejores. Depende siempre de la ganadería, ¿no? Que hay unos pitones buenos que sepan manejarlo, pero poco a poco está la primera siempre un poco traumática, pero después vos verás que más mejor, ¿eh? Sí, espero que así sea. A pasarlo lindo, ¿eh? Muchísimas gracias. Venga, boludo. Estuvo... El típico boludo, hay que se puede decir, che, che, boludo. Eso más para Valencia, pero bueno, vale. Venga, ¿eh? Muchísimas gracias. Venga, a peitarse un poco. Salud. Ahora. ¿Sabe para cuánto es la fecha de cuándo estará el corte inglés en Salamanca? Pues no lo sé. Se va a hacer donde está el cuartel militar, el charro, y una cosa que me lleva trabando mucho la cabeza a mí, ¿cómo se va a organizar eso? Quiero decir, ¿va a ser la primera planta lencería y castramentación, segunda planta ropa joven infantería? ¿Cómo se va a hacer eso? Pues no lo sé. ¿Pueden utilizar los propios militares que hacen las guardias en las garitas para servir de seguratas en el centro comercial? Bueno, efectivamente, se puede colaborar todo. Cuando toca el diana, que se abre la apertura del centro comercial. Además, dice usted que esos centros comerciales, al final, venden de todo, hacen de todo. Bueno, esperemos que el único problema que haya, que pueda haber, es que coincida las rebajas del corte inglés con la jura de bandera y se monte un pollo ahí. Ya no se jura bandera, hermano. Las reales ordenanzas militares dicen que todavía se jura bandera porque todavía hay gente que jura lealtad a la patria. El alcalde también se equivoca. Tienes que firmar, pero rápidamente, además. ¿Tienes un boli ahí? Sí, hombre. Aquí. Apóyate, ¿no? Tengas apoyo moral. ¿Encima del código da Vinci? Encima del código da Vinci. Sí, nada más. Buenos días. Si lo puede leer. Si lo entiende. Desde tú que dices, para nuestro alcalde Lanzarotti, por favor, no pierda este libro que ya sabe lo que pasa con los papeles. Muchas gracias. Alcalde. Un placer. Amable. Es muy amable. Gracias. Gracias. Yo también quería leer algo cultural. ¿La Playboy la tienen por ahí? No, la Playboy aquí no se trae. Ah, la tiene usted en casa. Es la en casa. Ah, bien. Para los quehaceres. Los quehaceres. Bueno, ya se sabe. Los quehaceres manuales que hace. Si hay pasta, entrevistar si no hay pasta. Escúchame, usted lee, solo decir, ¿sabe qué es el día del libro? Dígame si sabe qué es el día del libro hoy. Pues oye, no, no, yo eso. ¿No lo sabe? No, no sé. ¿Y los están estos que ve por la plaza porque piensa que es? Coño, yo creía que eran caramelos la orden. Creía que eran caramelos. Estamos de cojones. He visto todos los días, macho. Todos los días, sí. Pero tiene aquí un remache, mire. Me cago en la orden. Y me lo está cogiendo. Un euro, producción. Le damos un euro al caballero. Díganos cuál es. Bueno, hombre, tiene pa' un vinito. ¿Para un vinito? Solo por decir cuál es el ayuntamiento más pequeño. Mardin, un euro. Dígalo solo. Un euro no es nada, joder. Ya se lo dejo aquí, mire. Ahí va adentro. Villas, dardo. Villas. Coño. Y no es para que no te haya ni quiera. No es que al decir dardo lo ha tirado usted. Para andar con este chisme en el lado. A pasar el buen día. Cuidado con el remache, que lo tiene ahí, que se le ve. Se le ve. Qué jodido, eh. El tío es jodido, eh. Anda para allá. Buenos días. Buenos días. Bueno, bonjour ya sé que suis rusa, ¿no? Bué. El francés, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Hacéis bien el francés? Bien. Sí. Luego cuando nos esté enfocando ya no os hacéis un apaño. ¿Esta noche qué vais a hacer? Vamos a salir. ¿Salir de fiesta? Pero tú, por ejemplo, si un salmantino atractivo te dice un sitio para invitarte a una copa o eso, ¿lo aceptas? Porque es una proposición. Supongo que sí. ¿Eh? 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 Tradúcele que si le importaría que os guiase por Salamanca. Aunque este lunes ustedes estarían disfrutando del primer puente de mayo sin currar, porque en el día del trabajador no se trabaja, los cojones. Aquí está el tonto de turno y por consiguiente el cámara, que se está jodiendo igual que yo. ¿Usted aquí para qué? Para nada. Porque yo he venido muchas veces a ver si me daban trabajo y me han dicho que no. Aquí, aquí, aquí. Qué sorpresa encontrar a alguien de las nuevas juventudes del PP en una manifestación como esa. ¿Cómo se encuentra usted entre los de izquierda? Primero, yo no he sido nunca del PP. Aparte estoy en contra de ellos. ¿Usted no es de las nuevas juventudes? ¿Eh? No es de las nuevas juventudes. Yo la había confundido por la indumentaria, la gomina y… La gomina, ¿no? Pues no hay gomina, es… ¿Y os habrá dejado el jerseicito rosa con el nudo que ha brocha? Es el jabón de la vieja. Sí. El que me lo… La doña. Sí, 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 el jabón de la vieja que se hace. La doña que tiene… Venga, eh. Salud. A la mato cálculo. ¿Cómo se hacen luego las valoraciones esas que siempre hay polémicas de que los sindicatos dicen que ha habido 20.000 y la policía que ha habido 200? Nosotros le preguntamos a la policía municipal, que suele ser justa. Y luego lo multiplican por 10 o como… Ellos son los que lo dividen. Mire, que le traigo una cosa. Como pedió este trabajo, como pedió este trabajo, le traigo un pico y una pala. Ala, este para tu casa. Un pico y la pala. Que quieren trabajo, pero le enseñas un pico y una pala, le sale como alergia. Oye, qué cosa. Mire, me va a llevar usted el pico, ¿eh? Y yo la pala. Y vamos a ir reivindicando, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ha salido otro… esto de… de esto, ¿cómo se llama? De ULE. Sí. Y yo donde estaba ya el ayuntamiento de abajo ya no estoy. Bueno. Bueno, vamos yendo nosotros a reivindicar, ¿eh? Y ya le dejamos con la Internacional aquí a nuestros espectadores, ¿vale? Vale. Vámonos yendo para allá, ¿eh? ¿Cómo dice la Internacional? Arriba. Así, arriba, arriba, no, ya es que no me lo hacemos bien. Arriba los… Eso, arriba los trabajadores. La… 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 Yo creo que emociona muchísimo. Sí, porque la temporada ha sido muy larga y, bueno, no sé, con 19 años ganamos la Copa, o sea, la Liga y encima en tu ciudad, y con la gente que más quieres viendo, es muy especial. Ha merecido la pena una ceja por este título. Claro, que sí, las que hagan falta más. Felicidades. Muchas gracias. Tú ves tanta gente que es que no puedes dedicarse a una persona, tienes que dedicarse a todos a la mano. Será muy duro y algún día pues tendré que irme, pero espero que, bueno, que lo entienda la gente, pero yo estoy súper agradecida de ellos. Gracias. 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 Enhorabuena y a disfrutarlo. Venga, muchas gracias. Y tú que dices, como en la final de la Copa de la Reina, cumple siempre con las chicas que estás trayendo, ¡Cama! ¡Campeones, campeones! ¡Gracias! 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 En el光 unateen de suerte se presentan saliendo de cerveza... muchas gracias. Venga, vamos a perder, chaval, chaval, acompañada, y famine. La cadena una, la dos o la tres o la tres o sí hay radio. La cadena, espere, que si es la, ajúdenme haga el favor, hagan el favor. Tíre de la cadena. ¡Gracias, las calles de la red! Una televisión... la telé-de Salamanca. Una hija viene de Francia, Y nosotras venimos del País Vasco, de Irún Pero somos hijas de San Felices Usted es del País Vasco Porque como usted viene de Ciudad Rodrigo Usted tiene que hablar bien francés Sí, hablamos en francés, pero un poquito chapurreado 46 años en Francia Cagantesis 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 Ahora tengo 68 Va a tener usted, haga el favor, hombre A mí tampoco se puede mentir en la tele ¿Qué hace la pelota? Bueno, y usted también Venga, por favor 69 hacemos ahora Hacen 69, o sea que antes Antes practicaron el francés y ahora hacen 69 Este año 69 Vale, ya de discusiones O sea, me van a pelearse entre ustedes de que se hace 69 Voy a ver si A ver, sujéteme Por aquí hay más televisas A ver, ¿qué importa? ¿Qué está llamando? A ver, sí, así Usted sujéteme Ya se le iba a mí Uy A ver, a ver si A ver si así ¿Qué va? A ver que El cable, a ver Pero bueno Que lo tiro para abajo, ¿eh? Espere Está enredado con el corto No, no pasa nada Esto con los pites Que me he atarrao ahora Ahora se cae por tonto Toma, por hacer el tonto Una cámara Muy buenas tardes y bienvenidos para Televisión Salamanca en la fiesta Ay, que mi cámara Que mi cámara es esa Tontería que creí que Venga A ver María Purísima Vamos con el padre Párroco Bueno, buenos días Mi padre Párroco Sí, yo soy el párroco Sube la presidenta de la diputación Y lee la sentencia La real sentencia Después se canta un tedeum Y así se concluye Tedeum Mortador y filemonos Tedeum Tedeum es un canto tradicional ¿Cuánto dura la misa Antes que la lectura Posiblemente Los tres cuartos de hora Ya que dura tres cuartos de hora la misa Ya si eso Nos vamos tomando un vino Aquí tradicional también De San Felices Y luego ya venimos A lo que viene siendo La lectura Así que Vamos a ver si ¿Qué tal? ¿Qué? ¡Bien, bien! ¡Anda! Ya estamos jugos perdidos ¡Hala de comer y beber! ¿También la han podido pelar? ¿El este? ¡No! ¡No es jamón! Ábreme Ábremela Espera Te sujeto yo el queso Sube un segundito Ya te voy sugo este año yo el queso Vale Está bueno, ¿eh? Bueno ¿Me sujetas el chorizo? Anda, arriba Segundo Suéptame O San Felices Y la fiesta del noveno Vamos los dos ¡Viva la presidenta de la diputación! ¡Viva la alcaldesa! ¡Viva San Felices! 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 ¡Viva San Felices!